Mientras el núcleo duro de la militancia kirchnerista grita a la Teresa adentro gorila pensando que esto es un Boca River, nosotros tenemos que demostrar que no es así. Esta ley de emergencia lo que busca es hacer caridad, pero caridad a la fuerza, obligando a las pocas pymes que quedan en el país, a los jubilados, a los monotributistas y a los autónomos, sectores argentinos que ya no dan más. Los únicos que se salvan con esta ley es la casta política argentina, toda. Tenemos que entender que no se puede seguir haciendo solidaridad por la fuerza exprimiendo a los jubilados y al sector privado. Estos ya no pueden más seguir aguantando a un Estado bobo, gigante, lleno de burocracia y de ñoquis. El sector privado y los jubilados no pueden seguir aguantando más un clientelismo político, asignaciones, planes, tarjetas, créditos, etcétera, 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 sumado a un Estado gigante. Esta ley lo que busca es sacarles las últimas migajas que le quedan a los jubilados y al sector privado. Dos sectores que ya están al borde de la desaparición. Los únicos que se salvan con esta ley es la casta política. Por eso hoy tenés que ir al Congreso, hacete escuchar. No podemos seguir bancando un populismo que nos ha llevado a la decadencia.